Son para aliviar dolores, para que nos sintamos mejor, pero comprarlos a muchos les genera un dolor extra. Es cosa de preguntarle a pensionados que gastan parte importante de su presupuesto en medicamentos. Tengo diabetes, gasto mensualmente aproximadamente como 100 mil pesos y más mensual. Para mí sería un descuento potente. Y la ayuda llega. No bajarán los precios, pero sí sería más fácil saber dónde conseguir más barato el fármaco que necesita. Todo gracias a este nuevo cotizador de medicamentos presentado por el CERNAC, que detectó diferencias de hasta 17 veces en el mismo producto. Más de 3.500 medicamentos que van a permitir a los consumidores acceder a los precios más convenientes que existen en el mercado, sin intervención o sin desconfianza en que el dependiente de cada sucursal de farmacia les va a vender un producto distinto. Veamos algunos ejemplos. La sertralina es un antidepresivo que se puede comprar por 45 mil pesos, pero su genérico vale casi 2.900 pesos. Un ahorro de 42 mil pesos que podría tener informándose en este cotizador. Me parece muy bien que se haga para que la gente pueda comparar precios, porque en realidad siempre hay diferencias entre una cadena y otra. Creo que es bastante positivo poder saber dónde está y no tener que andar buscando en varias farmacias. El cotizador está en marcha blanca, pero incorpora las farmacias más grandes y la idea es sumar a la mayor cantidad de farmacias independientes. También hay un ítem especial para enfermos crónicos. La ley Senabast genera la posibilidad de acceder a productos, acerca a 200 medicamentos, para aquellas personas que sufren enfermedades crónicas. También van a estar incorporadas dentro de este cotizador de precios. Ahí hay diferencias de hasta el 600%. En marzo, el cotizador debiese estar en pleno funcionamiento. Se exigirá que las empresas entreguen la información necesaria sobre el valor de los medicamentos y cuando existan diferencias, el consumidor podrá alertar sobre esto. Las multas por esta infracción podrían llegar hasta las 400 UTM. Un beneficio para evitar abusos y para que todos accedan a medicamentos a precio justo.